Universidades Populares es un programa que responde a este espíritu de universidad pública que trata de cumplir con las funciones y los roles sociales que tenemos como universidad de llegar a todas las personas a lo largo de toda la vida. Entonces Universidades Populares es un programa que pretende llegar a todas aquellas personas que no eligen estudiar una carrera de grado ni de pregrado como lo es habitual y normal en la universidad sino que tratamos de llegar a todas aquellas personas que están interesadas en hacer algún curso que favorezca la empleabilidad, es decir, que fortalezca las competencias personales o profesionales que tiene para generar un empleo o para desempeñarse mejor en el nuevo, para generar un emprendimiento. También tenemos una línea muy marcada que es la línea de oficios. Es decir, podemos generar oficios, los tradicionales, mozo, electricidad, carpintería, ese tipo de oficios como son los tradicionales, que los cursos que se presenten y están en función de los marcos que establece el Instituto Nacional de Educación Técnicas se certifican como oficios. Hay otros cursos que tienen otros marcos un poco más flexibles y que sí hacen a la empleabilidad o a la salida laboral. La Universidad Nacional de La Rioja, por estatuto, ha consagrado esta figura del Consejo Social Comunitario y esto se pone en marcha ahora la próxima semana, el 30 de mayo. También, como dijo la secretaria recién, para dar respuesta a ese compromiso social que tiene la universidad en torno de trabajar con las comunidades, con las organizaciones para ir detectando situaciones problemáticas e ir dando respuesta desde la academia, desde la investigación, desde la extensión. No nos olvidemos que la universidad cumple tres funciones fundamentales. Formar profesionales, investigar y producir conocimiento para resolver problemas adentro de la universidad, también para la comunidad y fundamentalmente también como función sustantiva la extensión. Es decir, extender el conocimiento, la academia, la investigación a la comunidad, a los sectores más vulnerables para poder trabajar.